Y en el día Dejarte y contemplar Y en el día De Jesús, el Señor Y en el día De Jesús, mi Señor ¿Quién diría Que este roto corazón Volverá en el alma El mismo salvador? En ese día Hecho justo por la fe Tomado de su mano Volaré Y en el día De Jesús Y en el día Y en el día De Jesús Mi Señor Y como el sol Que en las nubes volverá Mi corazón Para siempre adorará Tu creación Quererte regresar Sin más dolor En tus brazos En tus brazos Voy a ver No 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 Gracias.